En este momento me encuentro en el rancho Felipe Ángeles, que se encuentra unos kilómetros antes de llegar a Químicas del Rey. Esta es una interesantísima colección de piedras de la prehistoria, son piedras que se han encontrado oportunamente a los pies de la ciudad. Aquí observamos algunos trabajos en pieles y en plantas nativas de aquí del desierto, algunos fémures de nuestros antepasados y la constancia de que hay pinos allá arriba de la sierra. Encontramos también algunos cráneos humanos y algunos materiales para fabricar contenedores. Entonces, lugar interesantísimo. Material para fabricar un museo. Gracias a Dios, bendito Dios, encontramos este lugar.